Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a... Secret of Evermore en el canal Y vamos a continuar La hemos dejado aquí después de hablar con este buen señor que nos dio la lluvia ácida Ya hemos matado al primer boss, así que vamos a seguir ¡Uy! ¡Mosquito! ¡Mosquito! ¡Oh Dios! ¡Dale! ¡Ahí estamos perros! ¡Le has baiteado el ataque! ¿Por qué? ¡Toma ya! Un hachazo y a pastar ¿Eh? ¿Hay algo? No, ¿verdad? Vamos a volver Bien, me mola porque no me ha crasheado en todo este rato Ahora podemos cortar esto Vamos a quitar ya estos hierbajos porque tenemos algo con filo Y no esa porquería de hueso que no corta ni nada ¡Ay Dios! ¡Qué me da! ¡Pum! ¡Te dieron! ¡Te golpearon! ¿Te volvieron a golpear? ¿Aquí no hay nada? ¿O sí que hay? ¡Mira! ¡Agua! ¡Sí! ¡Upa! ¡No, no, no! ¡Que te mueras, hombre! El daño es considerablemente superior al de la... ¡Ostras! ¡Qué doña me ha dado! El de la este es superior... Es superior... Si os fijáis antes... Aunque de modo, todavía he subido dos niveles a lo que pienso ¡Pum! Vale, ahora debería volver al poblado, creo yo A decir que he encontrado al señor este ¡Ahí! Toma ya Da gustazo, ¿eh? Garazos a estos bichos de los tortas en vez de 50.000 ¡Ale, hombre! Toma ¿Cero? ¿De verdad? Me ha echado un vistazo por aquí antes Toma ya Dale calor Toma ya ¡Uy, Dios! ¡Quietor! ¡Uy! Me ha dejado un pétalo Quiero pétalos Quiero pétalos ¿Hola? ¡Ay! Soy tontísimo Raíces No me espero encontrar raíces en medio de una jungla Por aquí no puedo ir, ¿verdad? Ah, sí, sí que puedo Pero aquí no me sirve nada venir Al menos no por ahora Más adelante sí que tenga una utilidad este sitio Pero en este momento preciso No tengo utilidad alguna ¡Oh, ceniza! Vámonos ¡No! No le he dado ¡Pedazo de manco! Hombre, Chispa subió a nivel 6 Pétalo ¡Vámonos! Toma ya Raíces ¡Eh! ¡Quieto, pataliebre! Para vernos al poblado Creo que ya tengo que ir a hablar con ojos de fuego ¡Hola! ¡Venga, Chispa! Vamos a hablar con ojos de fuego ¿Ves? Ya os he hecho Ceniza ¿Por qué hay más ceniza? No puede ser ¡No! Era aquí, ¿no? En la del fuego marchito ¡Hola! ¿Hola? ¿Hola? Me han dicho que soy este Víctor Chauso de la Ciénaga Sí, fue un trabajo La verdad es que no fue tan duro, pero bueno Conseguimos una garra Es como un hacha Así casualmente, ¿eh? ¡Qué casualidad! Esto es fantástico Corazón valiente ha vuelto a su cabaña Al sur del pueblo ¿Al sur? Pues si yo he venido de ahí No había ninguna cabaña Pero el pueblo se enfrenta a otro peligro El volcán del norte se está embriando Y continúe embriándose Habrá una nueva era irracial Pero si... A ver Un momento, un momento Antes de que siga Los volcanes no tienen nada que ver Con que la superficie de la tierra No se congele por completo Eso de primeras Así que no sé Me gustaría ayudaros Pero realmente tengo que empezar A buscar el camino a casa Sí, empieza a caminar, chaval Deberías empezar buscando El origen de ese enfriamiento atmosférico Yo en realidad también soy de Podum ¡Oh! Sabes, no me lo esperaba Aquí todo el mundo son indígenas Y tú vas vestido con ropas Entre comillas modernas Y llevas gafas No sé Mi abuelo es un inventor Que vivía en la mansión de la montaña Y inventé una máquina Que podía mandarnos a mundos De nuestra propia invención Ahora todo tiene sentido Me encanta todo prehistórico Así que inventé este mundo Solo iba a pasar aquí unas horas Pero por un error Ya llevo aquí algunas décadas Y no se empejeció en un año, eh Parece bueno Al menos así simple vista, eh De vez en cuando Noto la influencia exterior En nuestro mundo Este descenso de temperatura Podría ser obra de alguien Del mundo real Y si alguien contara los terribles Y si ese alguien contara los terribles Agartos del volcán Si llegas al núcleo Al centro del volcán Podrías encontrar algo O alguien que te ayude a volver a casa Y de paso habrías salvado Nuestro pueblo Si, si, que venga va Rostros paraídos El planeta Pero que nadie ¿Qué películas De serie B veías tú? Astronautas Que llevan una copia exacta De la Tierra Estamos Pero que Dios, esa película Estaría rotísima, eh ¿Por qué nadie la ha rodado? En realidad no veo el parecido Eso te iba a decir, tío Si has terminado Con tus fatas Puedo decirte Cómo pedirme ayuda En situaciones difíciles No sé Quizá diciendo Ayuda Seis perlas Invocadoras Hugo Si necesitas Medir en una situación Peligrosa Puedes tirar una perla Invocadora al suelo Y aparecer enseguida Entonces Puedo invocar Uno de mis hechizos Oh hoy Cómo puede ser Dios El protagonista Es un poco Tontito He aprendido Un par de trucos Desde que llegué Hombre Lleva aquí décadas Algo hablo aprendido Te me mostré Porque me llaman Ojos de fuego A ver Venga Enséñame un truquillo Niña A ver Atrás Estás los extintores Rápido Que se va a quemar Yo que sale invisible Yo Ajá Impresionante Le has devuelto el coro al fuego Muy bien Llámame si me necesitas Vale Cuando necesiten encender hogueras Que estén apagadas Te llamaré No te preocupes No te preocupes Debería ir al sur A ver si hablo Con corazón valiente Que si no voy mal Antes de venirme a hablar Con corazón valiente Voy a guardar No me fío O sea Imagina tú Que ahora me creas Que sea el El Esto El emulador Y Te volve a hacer toda esta parte Pues como que no Así que vamos a guardar Tú Sí Me cobras Por En serio Bueno Me curo Que necesitaba curarme ¿Se ha ido? Ahí vuelve Bien La noche Es muy azulada Aquí Por lo que veo Este señor No duerme Vamos a guardar En el primer slot Y ya está Venga Hasta luego Hasta luego Vamos Vamos a hablar Con corazón valiente Que creo que tiene Algo que decirme La lotería Es que además Dios Me queda Bastante Me voy acordando De cosas del juego Es que me lo he pasado Me he pasado un montazo A veces Este juego Pero algunas cosas No me acuerdo Del todo Hola Néctar Ojoy Hitshot Vamos a ir por aquí Cortándolos Y el bajo Perro Pégale Una Hora Caparazón Eso tiene pinta De estar Roto A ver Oh Una cabaña ¿Quién me lo iba a decir? Hoy va Te voy a robar Todas tus cosas Amigo Esto es mío ahora Hola Sphinx Ya vuelvo a estar En forma Después de esa Terrible experiencia Que desde a ti No ha sido No ha sido La cena del escarabajo Acepta este antídoto Neutralizará Los venenos Y otras enfermedades Dos partes de raíz Y una de aceite Menudo timo De Bueno me lo pongo Porque mira ¿Quieres comprar Pagmentes? Claro hombre Tienes aceite Gracias Un poquito de cera Más aceite Unas raíces Venga ¿Por qué no? Porque vamos a guardar Si total Es gratis Dios Ojalá Los juegos de hoy en día Guardaran el juego Tan rápido como este Entonces ¿Quieres guardar? Sí Pum Ya está guardado No tiene ni que cargar Ni tensión Pantallitas de guardado ¡Adiós! Tío pero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mi personaje Es tan lerdo Que voy hacia los lados? ¡Hachazo! Qué rápido crecen Las hierbas En este lugar Como se trata Que es la selva Prehistórica Vámonos Ahora voy a ir Por arriba O por la izquierda Lo descubrimos rápido Ceniza Cómo no Por aquí no había un sitio Por donde se podía ir A lo mejor es cosa De mi imaginación Nah Por aquí no se puede ¿A qué? ¿Alguien? Ah Ya te robé tus cosas Lo siento eh Venga Un abruzo Por arriba Había una zona secreta O algo así Creo recordar Pero es que no me acuerdo Aquí no hay cenizas Eh Ojos de fuego Eh O agua Así de repente Ojos de fuego A ver si Resucitas esa hoguera Eh También te robé todo Me Por aquí A este creo que no lo robe ¡Ojo! Y uno que no ha sido robado Este creo que es el que hace armaduras A ver Los aventureros Necesitan buenas armaduras Para luchar Las mías son fuertes ¿Qué puedo hacer por ti? Comprar Collar de piel Coraza de hierba Coraza Pero qué mierda de Venga dame el collar de piel Que mi perro irá bien Bien Ya tienes un collar de piel Perro A ver Por aquí A lo mejor yo me estaba equivocando Ahora con eso De la zona secreta Uy Uy He matado algo por ahí Uy Tú No te comas a mi perro Maldita planta carnívora Si os fijáis Estas son de un cobro Así como más Rojizo Las otras sean moradas No Que me come Matadla Arcilla Aquí hay algo ¿Verdad? Ojo Cenizas Deber un volcán Cerca Toma ya Pero perro Quieres atacarse Antes de que nos coma Hola ¡Ah! ¡Que se lo come! ¡No! Mi perro Eh, tú busca Perro Perro Ven aquí a buscar Anda Me cago en la leche Ahí estamos Aplastando mosquitos A mordiscos Por aquí Ya he dicho que por aquí Tenía ¿Ves? Es que Aún me acuerdo De donde hay Algunos Ostras Esa piedra No la puedo mover Ahí estamos Oh, mira Me ha dejado pétalos Por aquí ¿Qué hay? Néctar Dale, dale Dale, dale Dale, claro ¿Yo que le des? Oh, un Exil ¿Aquí qué hay? No tengo recuerdos De este lugar Oh De primera Te robo todo ¿Vale? Oh Compre y vende A las mejores armaduras De la zona ¿Qué puedo hacer por ti? Comprar Este lo tengo Estoy también Eh Ya que estamos Venga Me sobra el dinero Vámonos Han vuelto a crecer Todas las hierbas Ostras 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 Muere Pata liebre Eh Toma ya Venga Un abruzo Toma ya Dale, dale Sin miedo Eh ¿Hay algo ahí? Oh Mira la arcilla Que guay Ah Ya me acuerdo Esta zona No Ha empeñado A mi perro ¿Por qué? Vamos a darle un antídoto Voy a usar un poco Alquimia Toma Pa ti Que tengo que irme subiendo Los hechizos esos ¡Yohú! Madre mía perro ¿Por qué tal Todo está andando? ¡Yohú! Aquí veo un mini boss O algo así Si no recuerdo mal ¡Ah! ¡Pelota para todos! ¡Joder! ¡Pero deja de correr! ¡Marita araña! ¡Oh! Más pétalos Vamos a usar un pétalo Con el perrete ¿Puedo tirarle antídoto ya? Vale Música triste For the wind Toma ya No es tan complicado Eso Es así ¡Ugh! ¡Pegarle un mordisco! Pero 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 perro Si es que ¡Ah no! ¡A mí no! Tonto Dios Si Malgastan ingredientes de alquimia Tonto Toma no hay vida ácida Pa ti Y pa siempre Sabes que os digo Que antes de meterme aquí Voy a guardar Porque es que Yo me veo venir las cosas Me veo venir Que me van a matar o algo Entonces Prefiero guardar antes Y luego venir ¿Qué haces? Lo esquivo todo Yuhu Vamos para allá Todas estamos al lado del pueblo O sea Cojo dentro Guardo Cojo dentro Guardo ¿Ya hay algo? ¡Oh! ¡Aceite! Perfecto Maravilloso Creo que era por aquí ¿No? No Por aquí no era El arriba A la derecha Perdón Vamos Corre Dios Déjame pasar Por favor Sí, sí Quiero descansar Que estamos hechos mierdes Y hay que curarse Vale Descansado Guardamos Ahí estamos Ahí estamos Sí Y vamos a ver Ah, sí Vamos a seguir por ahí Vamos para allá Vamos para allá Corre perro Deja a los A los lugareños en paz Vale Vamos a A subir algún nivelillo aquí si puedo Bien 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 Yohu Dale perro Pero que tarde Madre mía Es que a veces el perro es un poco tonto Sí 42 Ahí venga Del tiri A ver A ver Aquí Arañica Si Oh Por aquí hay algo Espérate No No es ahí Aquí ¿Ves? Perro Aquí no hay nada Aquí Cojo 31 Ahí venga A tope con las tortas Toma ya Vámonos Este juego es muy fácil Este juego es muy fácil Miércoles Pero no os alejéis Hombre No perro Por qué Se has dado Pero por qué Ojo Un pétalo Sí Tengo seis Vale Toma ya Renizas Y pólvora Ojo Y he subido un nivel Perfecto Cuidado perro Combo combo A ver ¿Está por aquí? Ahí está Oye Hay algo más ahí Ostras Doble arcilla Sensación única Dios Tres partes de ceniza Dame más Raíces Perfecto Give me more Give me more Oh Dios El miniboss Es probable que muera aquí Pero bueno Claro Estás invadiendo nuestro territorio Prepárate para morir Ay Dios mío Este es muy difícil Ay Dios Dios cuántos son Dios perro Que te untan el morrete No les hago ni mierdas Ay Dios Venga Labartetes No les doy a ni uno No Os vais a cagar Rayo para todos Vale un petado al perrete ¿Por qué fallo uno? No No le he dado Tontísimo Toma ya Hay que ser más inteligentes que ellos Pero ¿Por qué fallo? Ay Me van los cascos Ay Aquí lo perro Voy a pegar una pelota a ese Tendría que hacer una múltiple Pero no sé por qué Es ante el agua Toma ya Te cago en la leche Rápido Usemos nuestras pelotas Para matar a todos los que podamos No Me ha metido una toñina Que me he quedado flipando Me ha dejado Me ha humillado Me ha humillado literalmente O vais a cagar Lo verás es una buena lluvia ácida Si no se mueren Es que no les hago ni mierdas ¡Oh! Vamos a untarle la cara a rayos Chaval Oye Y si usamos la perlita esta Ojos de fuego Super rayo Ola de calor Tormenta Yo creo que una ola de calor Sería muy apropiada Ojo He subido de nivel Oh el perreta He subido de nivel Vamos a tener un super rayo a ese Toma ya negro Evitemos que ese hombre haga nada Pues no No lo he podido evitar Oh No te queda uno ¡Ay Dios! Lo he fallado ¡Oh! Aquí he dejado algo ¡Oh! Colmillos ¿Dónde está? Dios que baja ¡Ah! Me ha metido una toñina Dios que torta me ha metido Espérate Bájale con un rayete Y mientras tanto Nosotros nos curamos Para la batalla final Para ti Y para mí Vale Voy a tirarle Otro rayo Toma ya Ese que te llevas de regalo ¡Ay Dios! Otro para ti ¡Dios! Me ha metido una toña Toma ya 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 Atrás del muro Te da Muere Patalhiebre ¡Oh! Lo hemos freído Espada de cuerno ¡Uh! En realidad es una lanza de cuerno Es una mala traducción Pero no sé si yo estoy diciendo Que es una lanza Este arma es la magia No creo que hay gente No creo que hay gente por aquí Sí, sí No vayáis ahí Es muy peligroso Ojos de fuego nos ha dicho que el volcán se está enfriando Sí, sí Tú créetelo Sí, sí Ojos de fuego Ojos de fuego No digas nada más Si es amigo suyo Sé que puedo confiar en ti Puede que encuentres una entrada al reino de los lagartos por el volcán en el norte Pasad por esta puerta Venga va Eh, déjame guardar, please Sí, cúrame Hombre, si me lo das gratis Mira, sí Una parte de agua y una de raíz Curación Ahí estamos Ole Al fin Eh... Señor ¿No hay sitio guardado? A ver, lo que vamos a hacer va a ser Yo creo Quieto, pata liebre Toma ya Por aquí creo que había un sitio Ahí, ahí dentro, creo Es que Creo recordar que había un sitio donde se podía guardar aquí A ver Aquí hay un señal Sí, aquí sería poder guardar Agua, agua Si quieres descansar ya sabes dónde ¿30 colmillos? Menudo robo Venga va Me quedaré aquí a dormir Y dejaremos aquí al capitulillo Mira, esta mesa de azul aquí el día cuando se hace de noche Está azulito Dios mío, va a ser un gallo ahí Súper épico Venga va Vamos a guardar Guardamos Sí Y lo vamos a dejar por aquí Espero que os vaya gustando el juego Los que tengáis ganas de jugarlo Puede ser muy sencillo No tenéis que bajaros el emulador con el ROM O tener la Super Nintendo Con el juego Como en mi caso Aunque estoy jugando con el ROM Porque si no es que no podría grabar Pero bueno Es fácil ir a encontrar Así que nada más Espero que os esté gustando la serie Y nos veremos en el siguiente capítulo De Secreto Fevermore Hasta luego Adiós Adiós